Hola a todos, a esta hora de la tarde es tiempo de actualizarles en materia noticiosa porque el 4 conecta. Ejecutivos del ejército y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron 123 libras de marihuana, dos operativos e interdicción desarrollados en el kilómetro 15 de la provincia de Azua. Atendiendo a informes de inteligencia, las autoridades interceptaron a los conductores de dos camiones en el puesto de chequeo de la referida localidad, donde al ser inspeccionados se detectaron dos caletas, iniciando de inmediato el protocolo de actuación. Mantenga la sintonía junto a nosotros. Les recuerdo que a las 6 de la tarde en nuestra emisión estelar de Central de Noticias tendremos un despliegue de informaciones actualizadas de todo lo que ha pasado en el país en este miércoles 19 de abril. Mantenga la sintonía, el 4 conecta. Mantenga la sintonía, el 4 conecta.